El camarín de mi marido, ok? Está bien, está perfumada, es un olor hermoso Hoy me bañé No, no, bañé, te bañé siempre No, no, pero hoy más, hoy me bañé más Hoy me bañé toda, me bañé de cola Las productoras jóvenes también, mirá como está con los ojos abiertos Esperando a Cacho en el camarín, esto es emotivo Impresionante ¿A quién se comerá Cacho hoy? Ay, chico, ya me comió a mí, ¿sabes? ¿Cómo le va? Qué gara que te vea vos Te extrañaba Cacho, no te viento de ver, no te extrañé Vamos caminando, vamos caminando Tenés que ir a grabar, te tienen Me tienen en su mando, sí, la verdad que sí Están enloquecidos No creas, vos crees todo lo del periodismo Vos sos un tonto Yo nunca mentí, Cacho, yo las veces que te vi siempre te vi De primera y lo que generas es las mujeres ¿Cómo puede? Todo mentira, no le creas nada Vos le vas a creer a las mujeres, en serio Mentira Mentira, todo verso Todo verso, tiran la chaboma Mirá, Karina Santini, mirá esa sonrisa Mirá, mirá qué bombón, mirá lo que tenemos acá Mirá qué bombón Mirá, te parece que estás soltero, yo no sé nada Qué barbaridad Se quiere quedar, no se quiere decir Qué barbaridad Bueno, vamos Cacho, como actor, ¿cómo te viste? Bien, está, está, tiembla el pachino, ya lo dije Es verdad Está lloviendo, ¿viste? Dame mi paraguito, mirá, yo tengo el paraguito acá Lo vamos a llevar a Nestui No sé Mirá, Cacho, mirá cómo te cuida Qué diluvio ¿Cómo te fue con Moria a Mar del Plata? Lindo, bárbaro Actuaste también, te estás dando varios gustos Sí, me lo disfruté, me divertí mucho, la verdad que fue espectacular Bueno, y acá en la tira, ¿con quién te gustó? Decímela Georgina Hay varios, hay varios Hay un par de nenas que están para matarla La producción está terrible, te digo ¿Cuántos capítulos vas a aparecer? No sé, había pensado un poco, pero me parece que me quedo Te quedás a vivir, ¿no? Parece que me quedo Cacho, querido, muchísimas gracias Gracias a vos Y que tengas lo mejor para vos siempre Un beso Un beso para mi mamá, que te ama Un beso para tu mamá, René Un besito Ahí está, ahí se va, Cacho Castaña Ahora baja a grabar en el medio de la tormenta Porque cuando Cacho está, el sol quedó opacado Chao